Yo he trabajado 11 años en el INADI, digo, mucho tiempo hace que conozco muchísimo de cómo se trabaja y en ese sentido es como más ágil la posibilidad de hacer un montón de actividades para disminuir las prácticas discriminatorias, que justamente es lo que vamos a hablar dentro de los debates que va a haber, dentro de las distintas preguntas y sobre todo análisis que va a haber con relación a la educación sexual integral en tiempos de pandemia cómo se da, si es que se da y cuáles son las formas que tienen esos alumnos y alumnas a recurrir a poder contar o consultar algún tema relacionado a la educación sexual integral me parece que es muy importante esto, el acompañar en este sentido a las distintas acciones que hagan como por ejemplo el doctor Jorge López con su organización está haciendo esta actividad y nos parece importante sumarnos a eso. Bien, digo, Luisa, yendo concretamente al tema del INADI, ha avanzado mucho, todavía falta, la discriminación continúa, ¿hay otra visión de esta realidad? ¿Qué perciben ustedes, teniendo en cuenta que ya vienen trabajando como decías hace bastante? Convengamos que tenemos una sociedad absolutamente discriminadora en todos los niveles pero quienes sufren son las poblaciones vulnerables lamentablemente entonces salir a territorio que es la nueva, a través de la nueva gestión se ha decidido salir un poco más a territorio, acompañar desde otro lugar, ir a los barrios a recorrer los sectores populares, es lo que nos están indicando que por ahí podemos reducir esto que llamamos las prácticas discriminatorias Están trabajando en eso, se acentúan, ir en búsqueda del problema Exactamente, y no quedarnos solo en la delegación, si bien hay personal en la delegación pero nosotros estamos yendo a los barrios ¿Qué le decimos a la gente que por ahí está viendo la nota, sufre algún niño o adulto algún tipo de discriminación y no sabe cómo actuar, qué es lo que tiene que hacer? Sí, nosotros tenemos la línea 168 que es de WhatsApp que pueden llamar y pre-consultar, si no tenemos el 0800 del INADI y el correo del INADI también, santiago.inadi.gob.ar donde pueden comunicarse y automáticamente estaremos respondiendo los que nos consultan